Música Para implementar esa formación, coincidiendo con que el miércoles exterior va a ser de la filosofía, vamos a hacer unas charlas de flamenco. Entonces tenemos aquí a Concha Prieto, que ella es flamencóloga, este que está en flamenco, es directiva de la Peña de aquí de Tomares, también directiva de la Confederación de Peñas, y es una experta que viene a dedicar su tiempo a que nosotros aprendamos algo del flamenco, que sabéis que está catalogado por lo Nesco como patrimonio y material de la humanidad. Entonces es una cosa muy nuestra y que muchas veces la tenemos olvidada. Y aquí lo que se trata es de fomentar esa cultura. Así que muchas gracias una vez más, el segundo año que viene colaborando con nosotros, y nos vamos a todos muy calladitos y atentos a lo que nos presenta con esa. ¿Vale? Bien. Bueno, estuvisteis y nos estuvieron con Argentina, ¿no? ¿Os gustó o no? Sí. ¿Qué es lo que más os gustó de lo que hizo Argentina? Las palmas. Las palmas. ¿Y cómo canta? Porque os gustó su voz, ¿no? Sí. Ustedes sabéis que Argentina tiene Olocofno, que tiene algún Grammy y todo, que internacionalmente le han dado premios musicales, ¿no? Bueno, y el flamenco sabemos lo que es, ¿no? Hay que creerla y que hay que cuidarla y que hay que defenderla, porque es una cosa única, un poco como le pasa al jazz en Nuevo Aleán, ¿vale? O sea, es algo que realmente son músicas propias de un sitio que se han extendido por todo el mundo, pero que realmente nacen con unas características muy particulares. Entonces, ¿cuándo nace el flamenco? ¿Y dónde nace el flamenco? Bueno, pues mira, el flamenco, como tal música, como nace, nace, más o menos, se sobretiende sobre la segunda mitad del siglo XVIII, ¿eh? Y a partir de ahí se extiende. Pero nace, sobre todo, en el triángulo... Bueno, os presento a Silvia Reina, cantadora y manera de Garina Reina. ¡Gracias! El flamenco del oriente viene a Andalucía y aporta también, pues, su manera de entender la música y es el gran encargado de refundir todos esos estilos, junto, se dice, con los moriscos, que eran esos árabes que obligatoriamente se habían convertido al cristianismo, pues, entre ellos, que ocupaban esas católogas más de diversidad, parece que refunden, pues, todas estas músicas que habían en Andalucía y nace lo que conocemos como flamenco. Entonces, para que veáis un poquito el tema de la influencia, de cómo se parecen esas músicas a lo que entendemos por flamenco, pon un momento... ¡Dale, dale! Sin ningún acompañamiento musical, todo nada porque la banda va tocando al cristianismo, pero no empiece normalmente se calle cuando ya van a cantar por salir. Si nos hace un pelín de una tonada, nos hace lo que tú quieras, simplemente para que vean que es muy parecida la tonación. La pobre la mamoría aquí, de momento. ¿Eh? No, no, no. Oh, la triada, ya no hay club. Oh, la triada, ya no hay club. La triada, ya no hay club. La triada, ya no hay club. ¿Sí? ¿Conocéis la Peña Flamenta de Tomás, eh? Sí. ¿Sí? Bueno, pues os lo digo porque digamos que esos cafés, lo que se llamaban los cafés cantantes eran muy parecidos a lo que hoy son los tablados, estos a los que suelen venir a extranjeros cuando vienen a Sevilla. O la Peña Flamenta, que es una estructura de un tablado donde están los artistas y una serie de sillas y normalmente se puede tomar. Entonces, ya vamos a pasar un poco a lo que sería, en el flamenco hay muchos estilos, muchas maneras de cantar, a esos diferentes estilos, los flamencos los llamamos palos, decimos palos en el flamenco, dale ahora el árbol, a muchos. Bueno, en el flamenco hay más de 50 estilos diferentes, de 50 palos diferentes, o sea, hay muchísimos. Entonces, normalmente se dice que es como un árbol en el que aquí abajo están los cantes, que son más primitivos, las raíces de lo que ha hecho ella antes, que ha hecho un pan de la debla y son las tonas que iban, lo que llamamos los flamencos, a palos secos, es decir, sin instrumentos, sin ningún tipo de instrumentos. Luego, salen cuatro ramas principales, la de los mandangos, la de los tangos, la de las ciguillas y la de las soleales. Un poco ahí nos vamos a quedar, porque sería imposible que hiciéramos toda la cantidad de palos que tiene el flamenco. Se dice que fuera del árbol están aquellos cantes que han recibido otro tipo de influencia, ¿no?, como los cantes que reciben la influencia que vienen de las Américas, cuando el hecho de que España recibiera un barco, Triana y Cádiz, sus puertos constantemente, de Cuba, de vino de todo lo que eran los países americano-americanos, hace que vengan músicas de aquellos países, sobre todo la música, de influencia de los negros, de los afro-cubanos, ¿no?, entonces los rangos, por ejemplo, tienen una gran influencia de esos cantes hispanohamericanos, ¿ok?, entonces todos esos cantes esos, y por otro lado, pues el folclore normal, ¿no?, lo que aquí se ha cantado siempre, los romances, los villasciscos, todo eso también se aflamezca y por eso queda un poco fuera de lo que es el árbol. Si lo más calmo va para el más sordo, pues sería 2. Es muy importante que haya fuerza, si se necesita fuerza en el 1, el ritmo no tiene peso, ¿vale?, y es el ritmo que seguramente no lo conocéis aquí, la semillana, ¿no?, entonces seguramente aquí, a ver la muscoliana o a escuchar la sordo de la fe, como lo ponemos de vuelva, es el mismo compadre, ¿eh?, siempre va, 1, 2, 3, 2, 3, 1, ¡Gracias! 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 para que seamos followers ¿Cuál es el Twitter? Instagram Maneo Ortega son alta guitarra Silvia Reina nos seguimos, nos vemos y que visitéis las veñas de Tomares que tenéis una gran veña Concha está allí os puede ayudar todo lo que queráis Gracias por ver el video